Bienvenidos, bienvenidos a un video más. En este caso vamos a hablar de Cruz Azul y otra vez de Radamel Falcao. ¿Qué está pasando con Radamel Falcao? Que el día de hoy diversas fuentes están diciendo que el futbolista ha aceptado venir al fútbol mexicano a jugar con la máquina. Y aquí vuelvo a decirlo, hay que tener cuidado. Las fuentes dicen eso, pero entras a su sitio web y dicen que sí, que Radamel Falcao ha aceptado venir a Cruz Azul, pero después en sus mismas plataformas dicen que es muy complicado, ya que el rayo vallecano no lo quiere dejar salir. Bien, nuevamente nos pusimos en contacto con la gente de Gestifood, que es la empresa que representa a Radamel Falcao, para que nos platiquen qué es lo que está pasando con el futbolista, si es que va a llegar o no va a llegar. A Cruz Azul. Desafortunadamente para la afición de Cruz Azul, que sí espera que Radamel Falcao llegue a Cruz Azul, lamento decirles que todo lo que está saliendo es totalmente falso. O básicamente están usando la misma información, solamente cambiándole las palabras. Podríamos decir que se está abriendo el paraguas por si es que el futbolista termina llegando a Cruz Azul, pero esto es muy complicado. Y es que hoy la gente de Gestifood me menciona que Cruz Azul sí está interesado en el jugador, sí pregunta por el jugador, pero son conscientes que no pueden negociar con ningún equipo, con ningún jugador, hasta liberar una de las plazas de extranjero. Como mínimo, la salida de Michael Estrada es muy complicada y peor aún, la salida de Iván Morales. La única opción que tendría Cruz Azul para liberar una plaza de extranjero es dejar libre algún futbolista y esto no lo va a hacer la máquina. Esto debido al corto tiempo que tiene la directiva de Cruz Azul para buscar un refuerzo y además que el Rayo Vallecano insiste en que Radamel Falcao no va a salir. Por su parte, intentaron negociar un intercambio con River Plate por un futbolista que le interesa al Rayo, negociación que no tuvo éxito y es por eso que Radamel Falcao permanece en el Rayo Vallecano. La única opción que tendría Cruz Azul para fichar a Radamel Falcao es que el futbolista termine su contrato con el Rayo Vallecano que como lo mencionamos el día de ayer, están en pláticas para ver si es que llegan a un acuerdo de renovación. Una renovación que no es tan complicada, pero por parte de Radamel Falcao no es la opción prioritaria. Tampoco estoy diciendo que la principal prioridad de Falcao sea venir a México, pero si por lo menos está dispuesto a escuchar más ofertas. Como le dijimos también ayer, hay una oferta ya de la MLS. Así que vuelvo a decirlo, si Cruz Azul quiere negociar o empezar a hacer una negociación más formal con Radamel Falcao, tiene que liberar una plaza de extranjero. Y como lo mencionamos, esa opción es muy pero muy complicada. Y hasta que Cruz Azul no pueda liberar esa plaza de extranjero, es prácticamente imposible que llegue un futbolista del extranjero, incluso de la liga local, a menos que sea un futbolista que no ocupe plaza de extranjero. Pero evidentemente sabemos que si llega a Cruz Azul un futbolista que no ocupe plaza de extranjero, será un refuerzo sin nombre, sin reflectores. Así que vuelvo a dejarlo claro, porque el día de hoy en el directo me estuvieron preguntando mucho de qué tan cierto era el rumor de que Falcao había aceptado venir a Cruz Azul. Una vez aclarado el tema, sería todo de momento. Y ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡El sentimiento que no voy a ir! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Gracias.